En las extensiones infinitas del universo existió una vez un planeta llamado Krypton, un planeta que ardía como una estrella verde en los cielos. Allí una civilización muy avanzada produjo una raza de superhombres cuyos poderes mentales y físicos fueron desarrollados hasta la cima absoluta de la perfección humana. Pero llegó un día en que un inmenso terremoto amenazó con destruir a Krypton para siempre. Uno de los líderes científicos del planeta, presintiendo la cercanía del desastre, puso a su hijo bebé en una pequeña nave espacial y la lanzó con dirección a la Tierra, momentos antes de la gigantesca explosión que destruyó Krypton. Un automovilista encontró al niño y lo llevó a un orfanato. Con el pasar de los años, el niño creció y descubrió ser poseedor de asombrosos poderes físicos. Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios de un brinco. El niño de Krypton es ahora el hombre de acero, Superman. Para lograr la mejor posición y usar sus asombrosos poderes en la batalla sin fin por la verdad y la justicia, Superman está disimulado bajo el disfraz de Clark Kent, el suave y amalerado reportero de un gran periódico metropolitano. Jefe de redacción. Ken, quiero verte. Acabo de recibir otro mensaje amenazante. Sí, señor White. Luisa, otra nota del científico loco. Ya voy, jefe. Escuchen esta advertencia. Plarean atacar esta noche. Cuidado, mi rayo electrotenásico atacará esta noche a las doce. A aquellos que no supieron escuchar mis advertencias y se rieron de mí, les espera la destrucción total. Cuidado, el ataque será a medianoche. Este loco quizás resulte peligroso. Kent, ayuda a Luisa con su nota. Quizás ella acierte con esto. Sí, señor. Pero, jefe, me gustaría hacer esta nota yo sola. No, 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 no. Gracias, jefe. Pero, Luisa... Jefe, ¿no cree que es una misión peligrosa? No. Ha llegado la hora. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Soy periodista de... De modo que quiero una historia, le daré la más grande historia de destrucción que el mundo haya conocido. ¿Qué le parece una historia así, señorita? ¡Qué le parece una historia? ¡No, no, no! Extra, fiel a sus advertencias, el científico loco cuyas amenazas mantienen a la ciudad en el dominio del terror provocó una orgía de destrucción a la medianoche en punto. El impacto mortal de su misterioso rayo destrozó el famoso puente Donald. La policía aconseja a la población permanecer en sus casas. Esto parece un trabajo para Superman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble! ¡No es humano! ¡Suscríbete al canal! ¡No es humano! 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 No. Superman captura al científico loco por Luisa Lane. Felicitaciones, Luisa. Fue un gran artículo. Sí, jefe. Gracias a Superman. Gracias.